Últimas horas de vacaciones para los más pequeños que mañana afrontan la segunda vuelta al colen pandemia con un alto porcentaje de vacunados. Más de 400.000 alumnos y 33.000 docentes volverán a las aulas en los centros educativos de Castilla-La Mancha. Buenas noches, se mantiene la plantilla de docentes del curso pasado pero cambia el protocolo. Los vacunados o quienes hayan pasado la enfermedad no tendrán que guardar cuarentena. Titulares. Es miércoles 8 de septiembre y la actualidad política del día nos lleva al Palacio de Fuensalida. El presidente de Castilla-La Mancha ha recibido a la líder nacional de Ciudadanos. La financiación autonómica y la estabilidad de los pactos en tres capitales de provincia han centrado el encuentro con Inés Arrimadas. Y hoy se ha celebrado en Toledo la Comisión de Movilidad en la que se ha informado a los grupos de la situación que provocó la tormenta de la semana pasada. La oposición insiste en la necesidad de abordar cuanto antes la mejora de los accesos al barrio del Polígono. Y mientras, continúan los trabajos de limpieza en los barrios más afectados de la ciudad. El Colegio Ciudad de Aquisgrán, del barrio de Santa Bárbara, ya está listo para recibir a los alumnos. Y tomen nota porque hoy el Teatro de Rojas ha presentado la nueva programación. El telón se levantará el día 23 con El Rey Sabio, una representación a la que le seguirán 22 obras de teatro, 9 de danza y el estreno del cafetín. Comenzamos. 403.000 alumnos y 33.000 docentes inician mañana un nuevo curso escolar en Castilla-La Mancha. Es la segunda vuelta a las aulas en pandemia. Educación mantiene la misma plantilla de docentes que el año pasado, aunque se organizarán de forma diferente para cumplir con el nuevo protocolo COVID. Los más pequeños apuran sus últimas horas de vacaciones, mochilas preparadas y libros forrados para volver al cole y encontrarse con sus amigos tras el verano. Aunque la situación sanitaria ha mejorado, las mascarillas seguirán siendo obligatorias y el objetivo de la consejería mantener la máxima presencialidad. 403.000 alumnos y 33.000 docentes inician mañana un nuevo curso escolar en Castilla-La Mancha. Para este curso 2021-2022, la plantilla de docentes en la enseñanza pública y concertada de Castilla-La Mancha mantiene el mismo número de profesionales contratados de forma adicional que se hizo en el pasado curso, aunque se van a distribuir evidentemente de una forma diferente. Misma plantilla de profesores con cinco nuevos centros educativos que se ampliarán en 1.146 docentes más en una nueva contratación extraordinaria para atender al alumnado vulnerable. Creo que abordamos un curso complejo por el conjunto de los programas puestos en marcha, pero yo creo que es un curso también apasionante. La ratio se mantiene en 25 alumnos por clase en primaria y 30 en secundaria. Además, habrá más de 1.000 rutas de transporte escolar con 26.000 usuarios y 17.000 familias se beneficiarán de las ayudas al comedor. Un curso escolar con un cambio fundamental respecto al septiembre pasado, el porcentaje de vacunados en la comunidad educativa. El 77% de los alumnos castellano-manchegos de entre 12 y 19 años han recibido ya al menos una dosis de la vacuna y más del 46% tienen la pauta completa. Esto nos sitúa en un punto coma dos por encima de la media nacional y desde luego también hace posible que los centros educativos se hayan convertido y se van a convertir durante este curso en lugares aún mucho más seguros con una resistencia mayor a las posibles derivadas de la COVID-19. También cambia el protocolo COVID en caso de que haya contagios. Los alumnos y profesores estarán exentos de guardar cuarentena si han recibido la pauta de vacunación completa o si han pasado la enfermedad en los 180 días anteriores al contacto estrecho con el positivo. Una vuelta a las aulas que para los sindicatos tienen luces y sombras. AMPE pide la contratación de más profesorado para poder cumplir con las medidas higiénico-sanitarias. El sindicato valora positivamente que todo el profesorado ya se incorpore a las aulas vacunado y que los alumnos mayores de 12 años lo estén en un alto porcentaje. Entre los aspectos negativos, AMPE insiste en el elevado número de alumnos por aula y en la relajación de la distancia de seguridad a partir de tercero de la ESO. El agua centra un día más la actualidad política de Castilla-La Mancha. Hoy el secretario de Estado de Medio Ambiente se ha referido al trasvase Tajo Segura como un modelo del pasado. Hugo Morán ha asegurado en Toledo que es necesario adaptar la planificación hidrológica a la realidad del presente. Si queremos preservar estos espacios naturales de alto valor en unas condiciones de poder legarlos en una situación razonable hacia las generaciones venideras, necesitamos hacer un esfuerzo de presente. Y ese esfuerzo de presente significa reconsiderar algunos de los usos del agua que hemos venido consolidando en relación con la necesidad de minorar las presiones que estamos ejerciendo sobre esos espacios. Así se ha referido hoy al deterioro de espacios hidrológicos emblemáticos como las tablas de Daimiel, donde la sequía ha provocado incluso que dejen de programarse visitas guiadas. Morán ha inaugurado en la capital regional el primer congreso de botánica que se celebra en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y en Toledo, reunión de la presidenta de Ciudadanos con el presidente de Castilla-La Mancha. La financiación autonómica o los pactos entre la formación naranja y el PSOE en tres capitales de la región han centrado hoy este encuentro entre Inés Arrimadas y Emiliano García Page. Ya lo hizo Albert Rivera y hoy ha seguido sus pasos sin esas rimadas. El presidente de Castilla-La Mancha quiere escenificar así su buena sintonía con Ciudadanos. De hecho, el Partido Socialista y la formación naranja gobiernan juntos en los ayuntamientos de tres de las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha. En el ecuador de la legislatura, Ciudadanos ya ha dado el relevo en la alcaldía de Albacete y el Partido Socialista ha hecho lo propio en Ciudad Real. Nosotros no concebimos la oposición como un espacio, una sala de espera en la que estás sin hacer nada hasta que te toca gobernar. Nosotros creemos que en la oposición también se pueden conseguir consensos y se pueden conseguir cosas útiles para los ciudadanos. Arrimadas saca pecho por las tres leyes que Ciudadanos ha sacado adelante en las Cortes tras el apoyo a los presupuestos de la Junta y en plena pandemia. Un encuentro en el que también se ha abordado la financiación autonómica. El presidente de Castilla-La Mancha quiere iniciar una ronda de contactos con un objetivo claro. Llevar a la realidad, llevar al presupuesto en definitiva estrategias que han dominado la política española en los últimos meses. El despoblamiento que ha importado cuando los diputados se jugaban en provincias pequeñas pero que tienen que tener un trasfondo obviamente de nivelación de servicios públicos y también de nivelación financiera. Un encuentro al que no han asistido otros miembros del partido en la región. Minutos antes, Arrimadas sí ha mantenido un encuentro con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes. Y tras la celebración de este encuentro, el presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado en una intervención ante los medios, la postura que ha llevado el Gobierno a la interterritorial de salud. El Ejecutivo Regional se muestra partidario de aplicar una tercera dosis de la vacuna en las residencias de mayores. Queremos impedir, no que mucho COVID, sino que un poquito de COVID se vuelva a colar en las residencias. Y por tanto somos partidarios de aplicar esta tercera dosis. Según los datos de Sanidad, en Castilla-La Mancha hay 22 residencias de mayores con algún caso positivo y 88 residentes contagiados. Durante la pandemia, 2.100 personas han fallecido por COVID en los centros sociosanitarios de la región. El precio de la vivienda libre subió un 2,4% en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre del año en comparación con el año anterior. Así se desprende del índice de precios de vivienda publicado por el Instituto Nacional de Estadística. La cifra es inferior a la media nacional, pero el precio también sube respecto al año pasado. En España, comprar hoy una vivienda es un 3,3% más caro que el año pasado y la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia. Lo que más subió fue el precio de la vivienda nueva, con un aumento del 6%. Las mayores subidas trimestrales se han registrado en Baleares, en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Caritas Diocesana de Toledo pone en marcha por primera vez el curso de limpieza y desinfección de edificios y locales, en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo. El curso, que cuenta con un total de 50 horas de prácticas no laborables en empresas, comenzará el próximo 4 de octubre de 9 a 2 del mediodía en la Universidad Laboral de Toledo, hasta el 31 de diciembre. El único requisito para acceder a este curso es tener la tarjeta de desempleo. Los interesados deben ponerse en contacto con el Servicio de Intermediación Laboral de Caritas Diocesana de Toledo. La campaña del melón y la sandía avanza a buen ritmo y sobrepasa ya el 65% de la superficie recogida. Según Asaja, las hectáreas sembradas del melón son las mismas del año pasado y la superficie de la sandía se ha incrementado en un 15%. El sector lamenta los bajos precios que, en el caso de la sandía, cotizando a 10 o 12 céntimos, no llega a cubrir ni el 50% de los costes de producción. Estiman pérdidas aproximadas de 5.000 euros por hectárea, debido a que la oferta excede a la demanda y a la caída de la exportación en Alemania o Reino Unido. Una docena de deportistas de nuestra región que han participado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han asistido a la sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, donde han recibido el reconocimiento institucional al que también han asistido las familias de los deportistas. En el acto que se desarrolló en el Palacio de Fuensalida participaron la talaverana Sandra Sánchez, que se alzó con la medalla de oro en la capital nipona, en karate. Jesús Rivilla, preparador físico de la Selección Nacional de Balón Mano, que obtuvo el bronce en Tokio, y el deportista paralímpico Luis Miguel García Marquina, entre otros. Toledo se prepara para la vuelta al cole con el refuerzo de la limpieza en los centros educativos. También mañana se activará el plan de movilidad, que vigilará la entrada y la salida de los centros educativos. Los autobuses urbanos recuperan el horario habitual. La vuelta al cole supone también un aumento del tráfico en la ciudad, especialmente en las proximidades de los colegios. El Ayuntamiento activará mañana el dispositivo de movilidad, que tiene varios objetivos. Son garantizar la seguridad de los usuarios, especialmente de los peatones de la zona, mantener la fluidez del tráfico, reduciendo las retenciones y la comisión de infracciones, y velar en la medida lo posible por el cumplimiento de normativas, tanto en materia sanitaria como colaboración con la dirección de los colegios. También mañana se recupera la normalidad en el servicio de autobús urbano, que hasta ahora mantiene el horario de verano. El concejal de movilidad pide colaboración a las familias en hora punta. Piense en los demás. Con ese, creo que resolvemos todo. Piense que detrás de usted viene otro padre, otra madre a dejar al niño, que cuanto menos tiempo ocupemos la calle, mejor para todos. El Ayuntamiento también se encarga de la limpieza de los centros educativos. El ciudad de Aquisgrán ya está listo para recibir a los alumnos tras el paso de la dana, que dejó inundado buena parte del edificio. Y la retirada de los lodos del patio, que fue el trabajo más complicado, finalizó ayer. Entre ayer y hoy se ha repuesto también toda la capa de arena que había desaparecido y tenemos el colegio a punto, como si no hubiera ocurrido nada, para comenzar la actividad escolar mañana. Cumplir con el protocolo COVID, que refuerza la limpieza de pomos, puertas o barandillas en horario de mañana, supone un incremento de 140.000 euros en el primer trimestre del año. Y hoy se ha celebrado la Comisión de Movilidad, en la que el Ayuntamiento de Toledo ha informado a los grupos de la situación que provocó la gota fría en la ciudad. Ante preguntas de los medios sobre si hay o no avances con el Ministerio por los accesos al polígono, esta ha sido la respuesta del concejal de Movilidad. El mes pasado Alemania 100 muertos, Bélgica 20 muertos, 20 desaparecidos, Nueva York casi 50 muertos, más de un millón de ciudadanos sin servicio eléctrico. Creo que esto nos debe servir para recapitular, no es un problema de que se ha desbordado un arroyo que baja de Nambroca y ha impedido el acceso al polígono. El consistorio afirma que ante fenómenos así solo se puede limitar los daños y evitar desgracias personales, pero hoy el Grupo Popular ha insistido en la urgencia de ejecutar los nuevos accesos al barrio de Santa María de Benquerencia, donde hace justo una semana esta inundación provocó un accidente múltiple con más de 50 vehículos atrapados. Los populares han propuesto que los bomberos que rescataron a este niño en la Nacional 400 reciban una distinción por San Ildefonso y les propongan para recibir la medalla al mérito civil. Y mientras, los servicios de limpieza continúan trabajando en los barrios más afectados por la dana. El consistorio aún no ha cuantificado el sobrecoste de estas labores. Y con este refuerzo hacemos una limpieza matinal en jornada de mañana en todos los colegios y en total en 19 centros, salvo en la Escuela de Idiomas y el Centro de Educación de Adultos, que este refuerzo se lleva a cabo por la tarde. Además, la senda ecológica continúa cerrada y los técnicos municipales valoran los daños en la ciudad en más de 4 millones de euros. El arte juglar se adapta a la sensibilidad del siglo XXI para comenzar la nueva temporada del Rojas a lo grande. El estreno el día 21 de Rey Sabio abrirá una programación con 50 representaciones en 4 meses. Nunca la oferta había sido tan variada. Se adapta a todos los gustos y estrena un nuevo escenario, el del Cafetín. Una puesta en escena ágil y divertida con esa capacidad de adaptar el arte juglar al siglo XXI es Rey Sabio, de Juan Gamba. Su estreno nacional el 24 de septiembre, comienzo de una programación nunca tan variada, demostrando que se pueden aunar las propuestas más clásicas con las más innovadoras. Nunca hemos tenido una oferta en sí más plural que en este año, que vamos a iniciar en esta temporada que aglutina estos 4 meses. Porque son 4 meses, 22 representaciones teatrales, 9 espectáculos de danza, 5 de música, 2 espectáculos líricos, sumados a otras muchas actividades, con una novedad, un espacio experimental, la Sala Off, el Cafetín, con aforo para 60 personas, una sala que no puede ser más polivalente. Se podrá ver o en arena, en círculo, se podrá ver a dos bandas, se podrá ver de pie, se podrán ver espectáculos a tres bandas con el escenario central, se podrá ver propuestas escénicas o musicales a la italiana, en formato frontal, digamos, con el público frente a la escena, y este es un poco el reto que tenemos. El Perro del Hortelano, de la Fundación Siglo de Oro, Fuego, el ballet de Antonio Gades y Carlos Saura, La Voz Hermana, de Pablo Vilavoy, La Fiesta del Chivo, Hoy puede ser mi gran noche, 50 citas con la cultura en el buque insignia de la ciudad, El Rojas. Con restricciones, eso sí, al 70%, aplicando el mismo criterio de prudencia que en la temporada anterior. Y por esa razón, sin oferta de abonos, las entradas estarán a la venta 15 días antes de la representación, pero con la misma fuerza que antes de la pandemia. José, ¿qué haces aquí por el pueblo? Pues mira, he venido a hacer lo de mi padre, que lo tenía todavía pendiente y nada, ¿y vosotros qué tal? Nosotros todos muy bien. ¿Y el chiquillo? El chiquillo está enorme. Si lo ves, no lo conoces. Tenéis que venir más a menudo. El motivo de José. Eurocaja Rural Amaneció despejado hoy en la capital, dejándonos ver el azul intenso del cielo, más allá de alguna nube que nos ha acompañado todo el día. Buen tiempo en general, el que hemos disfrutado con una temperatura más que agradable que no ha superado los 30 grados y que ha permitido a algunos dedicar el día al ocio. Mañana llegarán nubes a la región que en algunos puntos pueden traer algo de lluvia, pero de poca importancia. Según la EMET, el cielo estará despejado hasta el mediodía. Llegarán nubes que pueden dejar chubascos dispersos por la tarde en la provincia de Guadalajara. Aquí, en la provincia de Toledo, tampoco se descarta algún chubasco ocasional. Y en cuanto a las temperaturas, esperamos 30 grados de máxima frente a 16 que se registrarán de mínima. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!